digamos es una causa ilegal, es una causa que en su día se hizo y no se declaró algo hay ahí porque esto no consta en el catastro y yo he estado en cortijos de 1500 me he ido al catastro, he mirado y me sale la fecha de edificación ahí estamos, pero y cuando aquí no sale nada es porque el muy legal no puede ser aquí dentro pues tenemos todo el equipaje, tenemos la cámara y tenemos la GoPro así que vamos allá vamos a la aventura chicos vamos allá la que estaba gritaba andando conmigo se puso blando bueno bueno vamos llegando bueno vamos a un sitio donde habíamos visto un sitio un tanto extraño, yo la verdad que ahora ustedes mismos veréis yo no sé después cómo se verá con la GoPro y cómo como saldrá pero con el móvil yo me estoy asustando porque esto parece muy fácil pero aquí la realidad ya te digo a ti que esto en mitad del campo no... bueno víctor qué tal deciros que bueno pues este vídeo lo lo vamos a afrontar en dos partes así que bueno espero que lo veáis entero las dos partes y espero que os guste chicos vamos a adentrarnos aquí vale esto es un sitio obviamente desconocido, todos los sitios donde nosotros vamos en ningún momento lo revelamos, abajo en la descripción del vídeo pondré el enlace para la segunda parte para que vayáis al canal de este pedazo de hombre el cual pues mira mira la equipación que tiene esto es una torreta esta es la primera que nos encontramos aquí y bueno ahí podemos ver la primera de la noche el espectáculo así que bueno aquí va víctor delante a ver voy a presentarte yo aquí dentro que tenemos vale aquí hay esto es un horno no? sí parece un horno como de cerámica o no sé tío es curioso es curioso ver después de el tiempo que esto es capaz de tener es capaz de tener está duro eh está duro está duro no está grabando ahora sí no 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 está grabando pero eso es lo más rayante de aquí colega vale aquí esto es una paranoia vale esto es que te cagas esto ya es una completa paranoia voy a entrar un momentito aquí por el lado voy a entrar un momentito aquí por el lado pero entra y te encuentras el chicate este ronjo ahí en la pared te encuentras y los botes todo ahí los botes esto son mis cosas químicas o sea ahora mismo lo que estoy escuchando es estamos pisando cristales porque esa parte de arriba vale de la cristales y aquí está todo lleno de cristales pero esta mancha no sé de sangre no está de pintura o colorante pero aquí hay huesos vale no sé yo si serán huesos de perros es que hay huesos que son grandes tío si hay huesos un poco épicos como la cadera ¿no? donde... si el... si bueno aquí se ve que es lo que era ya cada uno cuando vaya viendo el vídeo puede ir diciendo o opinando pero... claro ya cada uno el sitio es raro el sitio un poco raro esto no sabemos que es lo que es ve aquí esto se ve como tipo cortillo ¿no? se ve como si fuera un almacén como si fuera un pequeño... que estaban la otra vez cagados prácticamente porque decían que... que si no tenía miedo ¿no? que si era una persona que no tenía miedo a... a esta cosa y la verdad es que no o sea os invito ¿vale? esto es el campo ¿vale? por el día es lo mismo es lo mismo ¿vale? o sea que por la noche tampoco os creáis que hay gran cosa ¿vale? simplemente linterna y poco más aquí podemos ver de primera mano todo lo que... que podéis ver ahora mismo que es prácticamente... bueno pues... del IKEA no es no, del IKEA no es del IKEA no... la verdad es que se ve nuevo ¿eh? esto es lo que más me gusta mira esto está en español ¿eh? el gobierno mira mira os lo voy poniendo cerca para que podáis ver ¿de qué fecha es tío? del año de la vieja 98 de 1998 vamos a enfocar ahí ahí lo tenéis jueves 29 de octubre de 1998 se conserva que te tagas tío hasta que pare que la he comprado hasta mañana madre mía hay números ahí sí aquí bueno no sé si podéis ver un poco apreciar pero bueno todo esto está lleno de cristales y esto es medio ¿qué es? hay un activador ah vale ¿lo te han puesto? de modo activador y la mesita mira la mesita ah no le falta una pata sí sí le falta una pata yo quería ponerla bien bueno izquierda o derecha jejeje vamos para la derecha ¿no? venga derecha vamos a la derecha a ver está en la cocina a ver como usted está por aquí que aquí un poco parece que era un peine ¿eh? que paranoia ¿eh? que paranoia ¿eh? poca gente y el poco gastado la ha respetado ahora y el poco gastado ha visto respiradero tío aquí lleva un detalle de la casa raro tío mira ostia esto que es un tragalu mira vale aquí podemos ver arriba el tragalu ese y esta es para que es de 2007 tío y esta es para que es de 2007 tío 2007 es esta es para que esta es para que esta es para que y esta es para la cocina no voy a la cocina ¿eh? se puede ver los muebles y algunos utensilios de cocina y aquí ya salimos a la calle ¿no? si mira mira que locatil eh que locatil esto está en español pero la cuente si va a la cocina mira que punto ostias que guapo ¿eh? que bueno mira esto es una bolsa de mercadona por aquí es donde se sale tío nosotros hemos tirado para la derecha pero lo hemos dejado y ahora está lo hemos dejado para que simplemente lo hemos dejado y ya está y ya lo hemos dejado pero tiene una forma real la cocina tío si tiene una forma a veces puede apreciar de la gopro el 28 de este mes mi cumpleaños vale yo creo que sería un detalle que me regalaseis un foco como el que tiene este hombre para que así esto parezca por el día no me la duchan la ducha daba cuenta que todo tiene como de estos respiradores tienen como el agujero 6 es curioso estando la vista estando la ventana cerca para que tiene un respiradero de eso bueno aquí nos acabamos de meter bastantes colchones por el suelo y si te fijas si te fijas mira largo aquí cuánto tiempo tiene esto bueno este es otro dato interesante que no le hemos dado todavía aquí a los espectadores digamos es una caja ilegal es una caja que en su día facebook no se declaró algo algo hay ahí porque está esto no consta en el catastro y yo está un cortijo de 1500 me voy al catastro he mirado y me salen las fechas que es legal claro ahí estamos pero y cuando aquí no sale nada porque el muy legal no puede ser aquí vale de la perspectiva de la gopro yo estoy viendo la 100 por encima y me estoy quedando flipado después espero que el vídeo quede guapo no lo siguiente a mí me gustan los fondos a ver a ver un cajoncito muchas veces lleva alguna sorpresa a mí me encontramos algún billete alemán me digo ah yo voy lo cambio mira fíjate este tipo de rejas así con las ondas estas yo hace tiempo que no veo ninguna así tan tan guay bueno el mar es todo bombado eso era un cuadro típico del año la pera como usted suele decir pero marco para no hay allá arriba esto era como un campo que hay otra caza más otra caza llamada esta no es lo único que hay todavía queda con una caza más bonita otro que era y con otras toda la parte con las paredes empapenadas como las antiguas típico y hacer su vídeo que era ser su foto o quiere hacerse aquí lo que sea el reportaje que sea por favor respetar a los demás o sea ya es una petición que la mitad de la gente no cumplen tío otra vez cuando yo vine y vi las tres fotos fue como 19 porque tú dices como están conservadas tres fotos aquí en blanco y negro y después vuelve otra vez y está todo reventado y después llega otra vez y tú dices como que ya le falta algo artículo claro ya le falta a Shisha ya le falta y uno se lleva una cosa otro se lleva a otro mira el hombre ha quedado el hombre ha quedado para que y poco a poco el sitio va perdiendo al final y no queda nada aquí se ve que esto antes estaba bien conservadito si esto es un Porsche todo esto y bueno esto no es indiferente a nadie chavales esto es lo que hemos visto alto por dentro si aquí por este camino a ver donde llega bueno ahí vemos un váter no es un pilón una de estos no no es un váter tiene otra ah un váter es un váter allí abajo la nevera oye allí hay como una especie sería como un gallinero si no sé si sería que apreciar ahora voy a grabarlo también hasta el gallinero tiene una forma peculiar si 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 esto esto es espectacular o sea aquí arriba ya no sé a donde se llega sinceramente pero esto ya es esto el caminito sigue para arriba a pesar de esto ser como privado entre comillas perdona que te corte tío pero son unos cabrones tío estaba toda la habitación nueva tío empapelado estaba todo empapelado y mira como está mira tío lo han quemado tío de verdad que es que estas cosas esto es lo que ha quedado trizas y aquí estos han quemado también documentos aquí han quemado con lo bonito que estaba esto estaban los cristales antes no estaba no estaba reventado vamos a ver no estaba nuevo bueno pero no estaba como claro estaba quemado y las paredes estaban todas empapeladas si pero de los fuegos al salir humo aunque esto no tuviera la misma reventaría o algo esta vez se ha utilizado esto tío un plazo de baño la de un listo no va a tener una cifra para que quiera madre mía esto lleva premio bueno aquí podemos ver guau papeles ahora ha venido mi colega Javi Javi tendría que haber venido tío estamos alemán tío eso es alemán eso es alemán Javi porque no has venido coño joder bueno para la próxima Javi ya sabes que tienes que venir porque el trausto de google aquí no va bien aquí la pasarela ahí está cuidado aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está lo que pasa es que está aquí debajo de todo esto vale vale ahí está la pasarela ahí está la pasarela esa que te lleva al otro lado no esta es la parte lavada por favor pues esta mitad tiene que estar súper guapa tío ah que te tiene que salir nosotros pero no hemos dado la vuelta medio millón de likes que mínimo mira ahí se ven como cartas no mira mira muestra las cartas esas aquí atrás mira lo mismo lo mismo que habíamos visto antes antes cuando cargaban los móviles por ejemplo pues lo cargaban ahí y se quedaban corgando aquí vamos a investigar un poco más vale o sea allí está la puerta y vamos a enterar aquí dentro esto tiene tampoco mucho volumen de de diámetro bueno lo vamos a meter dentro si aquí se ve otro horno no creo no 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 tiene pinta no no sé tío pero bueno pues porque esto no tiene pinta bueno vamos a salir por la puerta obviamente tú por ejemplo quieres empezar tu propio negocio ya ya tienes y aquí y aquí tenemos esto tiene que ser espectacular de día también el monte la cabra lleva el monte ya sabéis si queréis que volvamos aquí de día que invadir el vídeo a likes vale y no olvidaros de suscribiros al canal de Víctor pues ya hemos hecho la fotito vale así que bueno aquí podéis ver la entrada que ahora va a ser nuestra salida y bueno vamos a continuar para adelante que tal la experiencia que no se olvide la la el costo no es igual porque el camino es el mismo tampoco así que ahora lo que vamos a hacer es el retorno a la otra caminata y vamos a grabar que antes creo que no se grabó la parte del puente que queda chula o sea los grafitis esto a mí me gusta me gusta que hay algunos que tú dices hostia puta es una obra de arte tú has visto los que hay debajo de la fuente de la burra no aquí tenemos a Víctor mira aquí está Víctor aquí estamos sudando sudando mira estamos sudando mira mirad que precisado o sea yo a esto le veo arte la verdad es que a mí me a mí me llama la atención siempre los grafitis estos y mirad mirad esta parte este grafiti que chulo está porque es como como si fuera como si estuviera difuminado y mirad mirad aquí el detalle de las motos lo bien lo bien hecho que está el juego te fijas en el detalle tenemos el último grafiti que prácticamente está al comienzo de la aventura y obviamente a la salida en el cual pues hace que nos despidamos chicos todos nos despidamos